Se la vive diciendo que tenemos que atender un sistema de salud como el de Dinamarca. Y durante la pandemia en México fallecieron 800 mil personas, ya con los datos oficiales del INE. Se la pasaron hablando de 350 mil personas. Se la pasaron ocultando la información justamente para no crear esta crisis. En México perdimos cuatro años de esperanza de miedo. En México, Dinamarca perdió 15 días de esperanza de miedo. Con el mismo virus, la misma pandemia, pero un eficiente manejo de la pandemia en este país. Además del problema del virus, tuvimos la falta de medicamentos para la diabetes, la presión arterial, el corazón. Y ahí se estima que murieron 200 mil personas en exceso. Es un millón de personas fallecidas en buena medida por la irresponsabilidad del gobierno mexicano. Más 175 mil personas asesinadas. Estamos hablando de un millón 175 mil personas víctimas de la incapacidad del gobierno mexicano. ¡Gracias! ¡Gracias!